No sé cuántos de ustedes habrán visto o recuerdan la primera temporada de Peter Green Tokenha no Hikan, pues ya hace 10 meses se nos confirmó que tendrá una segunda temporada y se nos reveló una imagen promocional que estará aparecida en la pantalla para su segunda temporada. Así que ya entrando con el título del video, ayer en el sitio oficial para la adaptación al anime de Peter Green nos revelaron un nuevo trailer para esta segunda temporada, que les estaré dejando el link en la descripción de este video para que lo vayan a ver. Pero no fue todo, ya que también revelaron quien interpretará el opening que será Isekai Hocho, y el ending lo interpretará Hit Grime, que bueno para los que no recuerdan cuando se estrenará esta segunda temporada, les recuerdo que su fecha de estreno se mantiene para el 9 de octubre de este año, así que aparte de Bleach y Chainsaw Man, entre otros animes que se traen en octubre, que por cierto será una de las mejores temporadas de anime, pues también en octubre se vienen los antojos con Peter Green, a ver que nos esperan esta nueva temporada de Peter Green con nuevas waifus que ya se ven en el trailer, y emocionantes combates con Bleach y Chainsaw Man, pero ¿ustedes esperan esta segunda temporada de Peter Green? ¿Y esperan con ansias también este mes de octubre la mejor temporada de anime que jamás hemos visto? Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video y les hagas el video de información sobre el nuevo trailer para la segunda temporada de Peter Green, pero bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós.